esta es la chimenea h 150 de la refinería de barranca bermeja que tiene un peso de 20 toneladas sin la aplicación de refractaria la cual está siendo fabricada por trabajadores directos de ecopetrol y servirá para operar de manera confiable uno de los tornos de la planta de crudos que procesa 40 mil barriles de petróleo al día conocimiento voluntad y experiencia fueron literalmente la mezcla que implementaron los trabajadores directos del área de metalistería de la refinería de barranca bermeja para la fabricación de esta chimenea de 43 metros de largo con este trabajo que se inicia desde cero desde láminas planas hasta llegar a lo que ustedes ven aquí al fondo una chimenea de aproximadamente 43 metros de largo se utiliza en los hornos para eliminar los gases de combustión a raíz de un evento en que una tormenta causó el desplome de una sección de una chimenea en el horno 150 de la misma unidad ya asumimos el riesgo y lo estamos logrando lo hemos logrado gracias a dios que hay que destacar que sin ningún incidente sin ninguna situación que destacar lamentable por el contrario destacando todo el trabajo toda la voluntad y la terminación de las personas hacer las cosas bien hechas siete meses equivalentes a 3000 horas hombre fueron indispensables para la fabricación de esta chimenea que servirá para eliminar de manera más segura los gases del horno 150 la cual cuenta con una ingeniería más robusta y óptica cumpliendo con los más altos estándares de calidad nacionales e internacionales y lo mejor hecha por metalistas soldadores y demás trabajadores del taller de metalistería todos trabajadores directos de ecopetrol a mi espalda podemos observar aproximadamente 14.000 ganchos de anclaje que se encuentran instalados en la nueva chimenea del horno 150 esta chimenea fue fabricada a base de una ingeniería mucho más robusta que la que está actualmente en el horno aproximadamente tiene una altura de 43 metros dividida en cuatro secciones todas las ficciones fueran fabricadas en acero al carbono de 5 16 pulgadas de espesor en este proceso hicieron parte tanto metalistas como soldadores y demás personal del taller los cuales están altamente calificados los regimos principalmente por api 560 y asne sts-1 los procedimientos de soldadura que prácticamente aplicamos para la fabricación es tanto es más como plus core en los cuales pues podemos mejorar nuestros rendimientos de producción en temas de soldadura se aproxima la parada de la unidad 150 en las cuales se va a hacer mantenimientos preventivos y correctivos de diferentes sistemas de la unidad y el principal cambio que se va a realizar es el cambio de esta chimenea la organización sindical destaca este trabajo de fabricación e ingeniería y el compromiso adquirido entre la gerencia general de la refinería de barranca bermeja con la subdirectiva del abuso en el puerto petrolero el trabajo de la fabricación de la chimenea del horno 150 en la jerebe es un trabajo que orgullosamente amerita resaltar y destacar ya que es el resultado primeramente del compromiso y el profesionalismo de nuestros compañeros soldadores y metalistas también es el resultado de un compromiso adquirido entre la gerencia general y la subdirectiva usura arranca bermeja en la cual se solicitaba entregar trabajos de ingeniería a nuestros compañeros y se viene cumpliendo cabe resaltar que se hace necesario asegurar la transferencia de conocimientos mediante la renovación generacional de estos trabajadores y también una actualización en máquinas y herramientas de metalistería y soldadura automatizadas para facilitar estos trabajos la realización de esta actividad fue hecha de manera manual y se realizó en un tiempo récord lo que quiere decir que actualizado y automatizado debe ser mucho mejor para nuestra producción más de 25 trabajadores de la gerencia de mantenimiento proactivo la hora en este proyecto que inició desde diciembre del 2023 y se encuentra en su etapa final este proyecto que tiene un valor de 3 mil 124 millones de pesos es motivo de orgullo para este puñado de hombres que con su experticia lograron sacarlo adelante con toda la energía para el futuro pues realmente se siente un orgullo que no hayan encomendado pues la misión de realizar este proyecto tan grande realmente no 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 pensábamos no éramos conscientes de la cantidad de trabajo que nos iba a llevar por lo conseguir pero pero ha sido muy bonito poder cumplir con las expectativas de la parte ingeniería que crearon este diseño esta chimenea y que con las herramientas y con el personal que hay disponible lo podemos llevar a cabo